¡Mmm! ¡Patrick! ¡Judith! ¡Buenas noches! ¡Tranquila, señorita Simian! ¡Ya llamamos a una ambulancia! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 Esta mierda es de trabobos, bien vergon iba ma Esta mierda es de trabobos, bien vergon iba ma Tienes como una opción ¿Ves ese agujero? Última oportunidad ¿Y para qué te pusiste un vestido? Para hacer esto ¡Wii! 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 ¿Ah? 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 ¡Ah! ¡Se acabó, Simeon! ¡Mi plano tiene falla! ¡Falla! O... ...sigue el día inteiro fingir que la mi lingua es lo pisceso de tu grhö... ¡Pap ! ¡Pap ! ¡Pap ! ¡Pap ! XD ¡Pap ! ¡Pap ! ¡P agora más! Diga laöz gruta ¡Fenta! ¡Pap ! ¡ traitsams hargan OH! ¡Drezen 6x banal! ¡B lado más en la cabeza de la pata de la pata! ¡Qué mal! ¿A dónde te presiste un rook? ¡Montre! ¿Papeta es un club? ¡Montre! 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 ¡Amigos! ¡Sé! Escojamos un lugar y pongámosla ahí ¡Margaret! ¡Nos quedamos sin pasta de entrar! ¡Vaya está la concha de tu madre! ¡Chucha es su madre! Viejo, tienes una relación realmente extraña con tu mejor amigo ¿Mejor amigo? No sé qué estás haciendo, pero deberías estar apenado Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más bandas le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre No te preocupes, usaré mis habilidades de patinador ¡No te preocupes! ¡No! 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 Oh 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 Agilidad A luchar y a triunfar como reina Aunque digan que soy El misterio singular Esto lo atrasará Vendrá Leta Yo canta Se caen y tantan Botas Sensibilidad La mejor entre las mejores Diplomacia Lectura Contabilidad Contabilidad Rechazada Valencia El reto de la salsa picante La señora Wilson va primero ¿Podrá comer una cucharada? Oh, se está negando Pero No Y la señora Wilson gana Espera un minuto ¿Le guiñaste el ojo a tu mamá? No ¿Qué? ¿Hiciste trampa y cambiaste la salsa picante por catsup? No Ah, con razón ¿En serio hicieron trampa todo este tiempo? No ¿Cree que es necesario seguirlo negando? No Oh, salsa picante Mmm Mamá, ganaste ¿Qué? ¿De qué hablan? Teníamos una competencia para ver quién era la mejor super mamá del mundo y ganaste Acérquense ¿Creen que una super heroína haría esto? ¡Al auto están castigados! ¿Cómo la podemos compensar? ¿Qué te parece sentarnos en el auto y hacer lo que dice por primera vez? No, ella espera eso Estoy muy seguro que no Eso bastará Eres super mamá Feliz día de las madres Lo sentimos Viejo, esto dice que resistes solo a una persona ¿Qué vamos a hacer? Lo que un hombre hace si estén aprietos ¡Mami! ¡Ayuda! Ah, escucho eso ¿Escuchar qué? ¡Mis niños están en peligro! Te dije que nos debimos quedar en el auto ¿Es una broma? ¡Es lo que yo dije! ¡Ya sé! ¡Te odio, gombal del pasado! ¿Por qué nunca escuchas? Ya sé! Ya sé! Niños, ¿en qué piso están? Creo que por el 1032 Algún día recordaremos esto y reiremos No será hoy ¡Presistam! 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 Sé que estaban tratando de hacer algo especial para mí, pero... Pero probaste que eres la super mejor mamá del mundo Tú eres la super mejor mamá, al menos en mi corazón no y aquí está tu tarjeta de super mejor mamá ay gracias